Mira, me ayudé a una mujer a la cama. Es que... Sí, es que quiero limpiar. Y yo sola no puedo, porque es más que la gran puerta. Ahorita no puedo. ¿No ves que ahorita es la hora de que sale? Ya sabes vos el anime que estoy viendo. Y ahorita es la hora que lo voy a ver. Ahorita no puedo. No me vais a decir que por estar viendo ese teléfono... Como siempre no me vas a ir a ayudar a hacer lo que yo te pido Bien, sabes que está a la hora que sale y tengo que verlo Después lo puedo hacer Igual que siempre, lo mismo con vos, últimamente solo en ese teléfono Para salir de atención me pones Pero sabes que lo estoy viendo y ya después podemos platicar ¿Y qué te cuesta repetirlo después? ¿Qué tan importante es eso? Es que si a la hora de verlo se le siente la... Ay, por favor, no seas tan mentiroso Porque vos lo que no querés es irme a ayudar Te voy a ayudar, pero después ahorita lo voy a ver Después voy a ir ¿Qué pasa, hijo? Ay, es que ya está una mierda que ya comienza a molestar y todo eso Tranquilo, hijo, no se ponga nervioso ¿Y usted por qué lo está molestando tanto como siempre? No, yo lo único Usted no agradece tanto que mi hijo la ha consentido No, yo solamente le estaba diciendo que me puede ayudar a mover las cosas del cuarto El ratito que se pone a ver el teléfono, ay, viene a hostigar Sí, yo le digo que le puedo ayudar después No sé por qué se pone así No lo moleste tanto, ya basta No sé que yo, o sea, yo no siento que lo moleste Yo simplemente le digo que me ayude a hacer las cosas Pero como él solamente en ese teléfono pasa Bueno, eso pero hay cosas que... Comprende, yo lo puedo hacer después cuando yo termine a hacer mis cosas Aquí en mi teléfono puedo ir Lo que yo te digo es que sí es más importante estar bien Ya basta, ya suficiente, tanto que lo molestan Ay, mamá, qué bien Sí, hijo, pero no quiero que te pongas nervioso, tranquilo Ya no lo molestes Sí, tranquilízate, no te entere más Ay, mire pues Qué barbaridad Cómo te molesta, hijo Ay, mire que ya no me gustó tanto que la consentí Ya no hay algo como hacer con esta mujer Que ya mucho la acostumbré a consentirla mucho Y ahora, mire Pues ellos al rato se dejan así solo peleando Viven, mire, no se pueden comprender Ay, me imagino Mi hijo ya va a quedar soltero otra vez ¿Cree usted? Sí, es que diera ella, no lo comprende Es que la verdad cuando no se quedan con la persona correcta Pues eso es lo que pasa Vienen los problemas y todo Porque igual mi mamá Ella encantada de que yo me hubiera quedado con su hijo Pero lastimosamente él se adelantó Sí, él se apresuró mucho Es que ella lo engañó Es que mi hijo es bien inocente Y a ella se le nota como que no sé Tiene un mudo bien feo, ¿verdad? Como digo, ella lo engañó Y bueno, yo le dije Bueno, te engañó, pues Acordate que tenés que hacerle frente Y ahí está que solo peleando todo Ajá, digamos ella lo engatusó Como decimos, ¿verdad? Ay, no O sea, qué situación tan fea Pero ojalá él abra los... Ay, se dé cuenta, ¿verdad? Que no es con ella con la que tiene que estar Sí, yo creo que ellas se van a dejar Yo se está bien elegida Yo no le veo Igual, usted es la que vive aquí con ellos Usted es la que se da cuenta de No le veo buen futuro a ellos O sea, cómo se comporta ellos Pero al menos lo atiende bien y todo Medio, medio, así Por no dejar Bueno, aunque se hace eso Hay mujeres que nada No le lavan la ropa No le dan comida No le hacen nada Pero ella, ¿por qué yo estoy ahí? Bueno, ahí sí tiene que estar usted siempre pendiente ¿Y si tiene que lo atienda? Porque parejo si ha venido Para que me atienda bien Bueno, obviamente Sí Ahí es el compromiso Pero Ajá Igual, lastimosamente Mire, él O sea, se equivocó de mujer Ay, sí, tanto que me gustaba usted para él Ay, gracias Yo sé, usted es el cariño que me tiene Era de todo, amigo Usted es de buena familia Buena muchacha Sí, conoce bien a mi mamá también Honesta Honesta porque yo la conozco bien Honesta y de todo Ay, no Si yo cuando él Venía con ella Yo, ay, no Sí, me imagino la desilusión Que se llevó Buena Ay, esa sorpresa Ay, ya ve ¿Cómo ha estado? Bien, mucho gusto Ay, gracias Ay, hija La que tanto deseaba que fuera tu esposa Es que tan linda, tan honesta Sí Y qué guapo ha venido Ay, gracias Yo siempre me arreglo Siempre me gusta andar así Me sorprende la visita ¿Verdad que me sorprende la visita? De verdad Porque ya tenía varios días de no venir Quizá por eso Ajá, yo dije ¿Por qué no viene? Dije yo, es bien raro Tenía varios días de no venir Sí, pero aquí estoy Pienso quedarme todo el día Porque pues A ella le encanta Mi compañía Ay, qué lástima Que no se nos vamos a salir Porque un minuto Mi mamá No te quedaste Que ya hemos quedado Ah, de tu mamá Qué lástima Que se van a tener que quedar Sobre Pero tu mamá Podemos ir mañana Ajá Sí, para que compartamos Todo el día Ajá Hay que atenderla Ella Sí, es claro No, no pueden salir Hoy tenemos que estar aquí juntos Ya que ha venido mi princesa Sí Sí, hay que atenderla Podemos ir mañana A su mamá Aunque pensándolo bien Puede ir a ver a su mamá Hijo Que se vaya ella sola Y nos quedamos nosotros Sí Celebrando Celebrando Ay, no, qué lindo Para atenderla Ella sí puede ir sola Sí Sí Sí, porque yo vengo a visitarlos A los dos Entonces no me va a dejar aquí No, pero igual Es que el detalle Es que a mi mamá Siempre le gusta Que lleguemos juntos Como una pareja feliz Que somos Ajá Entonces pues yo creo que sí Se va a tener que ir conmigo Lástima Hubiera venido en otro momento Sí Dígale a su mamá Que él no pudo ir Que estaba un poco atrasado Que a la próxima Bueno, aquí Él es el que decide La verdad Sería Sería el escorte Dejarla aquí sola Que ha venido O sea Porque se conocen a tiempo Con mi mamá Igual me conoce a mí Igual me conoce a mí Hace mucho tiempo Y la verdad Que sería el escorte Dejarla sola Y todo eso Entonces No sé Si querés ir vos sola Si querés ir vos sola Yo me quedo con ella Aquí atendiéndola Sí, me parece Igual con tu mamá No mucho Sabes cómo es No Sí, pero Cuando llego Ve bien así Toda Ve bien raro La verdad Con tu mamá No me llevo muy bien Nunca se ha portado mal Y no sabes Pero Y además Lugar No me gusta No me gusta Lugar Ahora ¿Qué sonohas ahí? Este Quizás no ¿Ves? De como De maleducada Sí Así veo Qué feo Con permiso Permito Propio ¿Qué te pasó? ¿Por qué dejaste así A la visita ya? Ay, voy Qué pretendía Que iba a estar ahí De burla Simplemente Con ustedes ¿Cuál burla? ¿Cuál burla? Estabamos convirtiendo Faticando Estábamos Y esa clase de convivio Son los que vos querés Que yo esté perteneciendo Aquí Ay, ay, sí Ustedes bien felices Mientras que vi Como que soy payasa Siempre con lo mismo ¿Y qué estás haciendo? Ya le llamé a mi mamá ¿Ah? Y me dijo Que me va a mandar Un pica Para que me venga a traer Así que me voy para allá Y mis cosas Las voy a venir a recoger Más tarde Porque es pequeño El pica No me cabe Nada Y además Tengo que traer Cosas para Bolsas Para llevarme la ropa Y así ¿Qué te va? Mira, yo te voy a decir Algo así Rápido Y la verdad Que me das Me das lástima ¿Sabes por qué? Porque vos siempre Has vivido bajo la falda De tu mamá Permitís que ella Quiera mandarte Y que vos Hagas lo que ella Quiere Cuando vos ya sos Un hombre Ya Adulto Vos ya puedes depender De vos solo Pero no Tenés que estar esperanzado Que tu mamá te diga Lo que tenés que hacer Con quién tenés que estar Qué es lo que tenés que ponerte Ya es hora de que vos Vayas reaccionando también Y yo Creí Creí que ibas a cambiar Traté la manera De al principio Pues bueno Vi la situación Y dije Bueno Con Cuando vaya pasando el tiempo Él va a cambiar Pero me equivoqué Pero mira Créeme que en ese taller Que tenés Nunca vas a poder Hacer un hogar Ni mucho menos Tener tus propios hijos Que yo sé Que es tu sueño Porque me consta Pero déjame decirte Que yo me aburrí De la vida tan Fea Que vos llevas Ahí nos vemos Luego Pues sí La verdad Nunca voy a pensar Que tú ya los iba a hablar Yo creo que pensándolo bien Vaya a ver a su mamá Vaya a ver Si no hay problema Sí Vaya a ver a su mamá Vaya Si usted es sola O quedámonos atrás Vaya a que Cale ¿Vale? Montete ¿Vale? ¿Vale?